¡Gabón! ¡Gabón! ¡Gabón, Gustioy! Bueno, comparecemos para hacer una primera valoración de los resultados de las autonómicas que hemos celebrado hoy. Y mi primer mensaje quiero que sea de agradecimiento a la ciudadanía vasca que ha confiado en nosotros y sobre todo también agradecimiento por la normalidad con la que se ha desarrollado esta jornada electoral. Lo primero que tengo que decir es que no es el resultado que esperábamos obtener en estas elecciones, pero sí es un resultado que valoramos en sus justos términos. Por los efectos que suponen la irrupción de las nuevas fuerzas y por la baja participación que ha marcado toda la jornada electoral. La ciudadanía ha sido llamada a participar en unas elecciones por tercera vez en nueve meses y en un escenario político muy convulso en toda España. Y creo que es reseñable que a pesar del cierto hartazgo, que a pesar de todo el ruido que nos rodea, los vascos y las vascas han ido a votar y lo han hecho con responsabilidad. Hace escasos minutos me he dirigido también a Inigurkuyu para felicitarle por los resultados que ha obtenido en estas elecciones. Euskal Gizarteak itsegindu, eta bere botoekin legebiltzar plural bat marrastu egindu. Euskal Gizartearen plural tasunaren izpiluden legebiltzar bat. Alderdi jeltzaleak autozkunduak irabazi ditu. Baina legebiltzareko alderdi dezberdinei dagokigu lan egitea, euskal Gizarteak dituen erronkei aurregiteko. Eta hemen ditugu, bederatzi legebiltzarkide, sozialista euskadin servitzu publikoak defendatzeko, dezberdintasunei aurregiteko, kalitatezko enplegua sortzeko eta ezberdinen arteko elkarbizitza sustatzeko. Emaitzatxarrak izan ditugu, argi dago, baina bederatzi legebiltzarkide ditugu hemen. Euskadi justu eta solidariago bat eraikitzeko buru belarri lan egingo duten bederatzi socialista. Por la entrada de nuevos partidos, por la recomposición del mapa político, por las dudas de la gobernabilidad en España, han sido estas unas elecciones muy novedosas, la verdad, que abren también un escenario muy novedoso en la próxima legislatura en el Parlamento Vasco. La ciudadanía vasca ha situado al Partido Nacionalista Vasco como ganador de estas elecciones, pero también es verdad que ha dibujado un reparto de escaños muy segmentado que obliga al conjunto de los partidos vascos a dialogar y a buscar acuerdos para sacar adelante las políticas. Lo vengo diciendo desde hace semanas. Este 25 de septiembre los vascos y vascas elegíamos mucho más que un lendakari o un reparto de escaños. Elegíamos qué modelo de país queríamos para los próximos años, qué modelo de crecimiento, qué modelo de empleo, qué modelo de convivencia. Y es verdad que ha sido un mal resultado, pero quiero decir aquí hoy que nueve parlamentarios socialistas no van a defraudar la confianza depositada en ellos. Nueve parlamentarios que van a trabajar por luchar contra las desigualdades, las desigualdades sociales, las económicas, las desigualdades entre hombres y mujeres. Van a ser nueve parlamentarios que van a defender los servicios públicos, que van a trabajar para crear empleo y empleo de calidad, especialmente en las comarcas afectadas por la crisis. Nueve parlamentarios que van a defender la pluralidad y que van a ayudar a avanzar en una Euskadi en la que quepamos todos y que no se enrede en proyectos soberanistas que nos dividan a la sociedad vasca. Nos hubiese gustado tener muchos más parlamentarios, eso está claro, pero con estos nueve parlamentarios nuestra hoja de ruta va a ser trabajar por una Euskadi que garantice la igualdad de oportunidades, que no deje a nadie abandonado a su suerte y que respete la pluralidad y la libre identidad de todos los ciudadanos en esta tierra. Es que ricas cobenetan. ¡Gracias!